Bienvenidos a De Todo Un Poco, hoy comenzaré con el video de introducción a la programación en Python y para ello necesito que descarguen Python desde la página python.org se van a Downloads y descargan Python 2.7.11 y también necesito que descarguen un editor de código, el que usted estime conveniente yo en el curso voy a utilizar Atom.io, que es un editor super bueno en el caso de Linux, ya viene Python instalado, o sea, si usted tiene Linux puede abrir el terminal y puede ejecutar Python para verificar que ya está instalado, no es necesario que lo descarguen pero en el caso de Windows, sí es necesario que lo descarguen entonces, en este caso yo estoy bajando ya la versión y vamos a ver cómo se instala una vez descargado, doble clic sobre Python instalar para todo el usuario, siguiente, la ruta, que es muy importante siguiente dejamos todo tal cual, siguiente, y se va a instalar Python es importante que Python quede en línea de comandos por ende, la ruta donde se instale, la vamos a poner en la variable path del sistema en el caso de Linux ya viene listo, en el caso de Windows hay que hacer algunos pasos que vamos a hacer a continuación una vez que ya está instalado, va a salir este mensaje finish, y vamos a verificar que Python no esté en CMD entonces, vamos a abrir línea de comandos como abrí ese menú Windows R y vamos a ejecutar línea de comandos ya, o el terminal en ese momento vamos a ejecutar acá Python y verificamos que no que no se reconoce como un comando entonces, vamos a ir a las propiedades del equipo, o de mi PC si están con una versión antigua de Windows y es importante saber la ruta de instalación entonces, en el caso de Windows queda automáticamente en aquí cPython yo voy a copiar esa ruta copiar y voy a agregarla a la ruta del path del sistema voy a cerrar CMD también y nos vamos a configuración avanzada variables de entorno y buscamos en la parte inferior path vamos a la última punto y coma y pego la ruta de Python aceptar, aceptar y aceptar eso quiere decir que yo puedo ejecutar el python.exe desde cualquier ubicación del terminal o de la consola entonces, ahora sí verifico Python y estamos ok para empezar el curso también hay que hacer el equivaje en Atom acá yo también lo tengo en Windows yo lo voy a hacer desde Ubuntu desde Linux así que este video queda hasta acá en el próximo video vamos a ver una introducción que es print y que son las variables si al retreat la fine